La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. De acuerdo a Tom Smith, de la Universidad de Chicago, en su artículo del 2010, Trends y Well-Being, escribió lo siguiente. La felicidad matrimonial en los Estados Unidos se ha incrementado levemente. Entre el 2000 y el 2006, el 62% decían que sus matrimonios eran muy felices, mientras que en el 2010, el 63% dijeron tener matrimonios muy felices. El nivel del 2010 iguala al promedio de largo término desde 1973 al 2010 de 63%. Son casi 40 años de un resultado de 63% de matrimonios muy felices. Significa que del 50% de las personas que no se divorcian, aproximadamente dos tercios son muy felices. ¿Está usted y su pareja entre estas personas? Si no, ¿qué es lo que tiene esta gente que usted no tenga? ¿Y cómo puede adquirir el talento para hacer su matrimonio más feliz? Créase o no, existen reglas para asegurar que su matrimonio sea más feliz. Si observamos estas reglas con amor y humildad hacia nuestra pareja, ella o él será feliz. Y usted también recibirá las bendiciones que Dios pretendía para usted. Un matrimonio próspero no es cuestión de suerte. Es un compromiso de por vida entre dos personas maduras y altruistas. Se requiere esfuerzo, compromiso y honestidad para alcanzar la felicidad matrimonial. Existen reglas que aseguran que su matrimonio sobrevivirá las tormentas de la vida. Para ayudarlo a encontrar estas reglas, requiera una copia gratuita de El plan de Dios para un matrimonio feliz. Visítenos en elmundodemañana.org Lo que la mayoría no comprenden es que el éxito en un matrimonio no solo beneficia a la pareja, sino a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, amigos y, de hecho, a toda la sociedad. Un matrimonio feliz es una de las mejores inversiones que usted puede hacer en su vida. Si usted y su pareja están dispuestos a seguir siete reglas básicas, puede incrementar su posibilidad de ser feliz en su matrimonio. ¿Quiere saber cuáles son esas reglas? Acompáñenos. Acompáñenos. ¿Está usted casado o pensando en contraer matrimonio? Si es así, conozca los secretos para un matrimonio feliz. Es posible tener la seguridad de que su matrimonio proveerá la alegría que Dios pretendió entre hombre y mujer. Muchos tienen miedo de casarse hoy en día porque saben que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Usted puede incrementar la posibilidad de ser parte del 50% de los que se mantienen casados. Veamos ahora la primera regla. La regla número uno es, edifique un matrimonio centrado en Dios. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Por supuesto que Dios lo hizo. En Génesis, leemos lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Además dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. En el versículo 24 nos dice, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La unión de un hombre y una mujer en matrimonio santo no es sólo un contrato o una asociación, sino un voto solemne registrado ante Dios. Es entre el esposo, la esposa y Dios. Lamentablemente, demasiados desperdician más tiempo y energía eligiendo una casa o una carrera que un compañero de matrimonio. Cuando incluimos a Dios en el matrimonio, podemos tener fe que Él nos dará ayuda cuando la necesitamos. Así que, ¿qué es un matrimonio centrado en Dios? Es un matrimonio donde Dios está siempre presente, incluye la oración, el entendimiento bíblico, e incluso que el hombre sepa cuáles son sus responsabilidades y el rol que la mujer puede ofrecer en el matrimonio, como los talentos especiales que una mujer puede compartir, para alcanzar un balance equilibrado. Recordemos que no es bueno que un hombre esté solo. ¿Cuál es entonces la primera regla? Edificar un matrimonio centrado en Dios Consideremos ahora la próxima regla para un matrimonio feliz. La regla número dos es, compromiso y confianza. ¿Ha hecho usted honesta y sinceramente el compromiso de, hasta que la muerte nos separe? ¿O fue más como que, hasta que me canse y nos separemos? Si se crió en una familia fragmentada, ya sabe que es difícil creer en tal compromiso. En el libro de Malaquías, capítulo 2, vemos en los versículos 13 al 16, Harás cubrir el altar del Eterno de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda. Mas dirás, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. ¿Tiene su pareja confianza en usted? ¿Tiene usted confianza en él o ella? ¿Será alguien responsable con el dinero? ¿Sabe su pareja si usted será fiel y no cometerá adulterio? ¿Puede usted confiar en su pareja? La forma de estar seguro es muy simple. Es no mantener ningún secreto. Cuando somos cerrados el uno con el otro, es cuando comienzan las sospechas. Pero al compartir lo que hacemos, dónde vamos, lo que gastamos, nuestra pareja se siente más segura. Y nosotros también. Puede que suene anticuado. Pero es la clave para un matrimonio honesto y confiable. Puede que usted haya escuchado de la mujer de Proverbios 31, también conocida como la mujer perfecta. Bueno, ninguna mujer es perfecta, así como ningún marido es perfecto tampoco. De hecho, Salomón pregunta en el versículo 10 de Proverbios 31, Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y entonces dice, El corazón de su marido estará en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Ella le da bien y no mal, todos los días de su vida. ¡Guau! ¡Qué mujer! Pero, ¡qué hombre también! Esta pareja se tiene en respeto y honra uno al otro. También se tiene en confianza uno al otro. Y si cometen un error, le dicen al otro, Lo lamento. Le dicen, Perdóname. Esta clase de compromiso y confianza se desarrolla con tiempo. Pero si usted piensa contraer matrimonio, puede desarrollar una relación honesta y sincera con la persona que ama ahora. Sea franco. Sea franco en cómo se siente. Pregúntele al otro cómo se siente, y esté preparado para oír cosas que quizás no quiera escuchar. La confianza quebrantada es difícil de restaurar, pero con oración y perdón se puede. Va a requerir evidencia de parte del que hizo la ofensa para probar que él o ella están arrepentidos y que han cambiado. Nuevamente, si Dios forma parte y hay verdadero arrepentimiento, un matrimonio quebrantado puede ser restaurado y puede hacerse más fuerte. Para ayudarle a hacer su matrimonio más feliz y más fuerte, preparamos este folleto titulado, El plan de Dios para un matrimonio feliz. Es una publicación gratuita para interés de nuestros oyentes. Nosotros creemos en matrimonios perdurables, satisfactorios y provechosos para todos. Usted puede dejar de pelear y discutir. Ah, y el jueguito de la culpabilidad. No hace falta que ninguno de los dos viva miserablemente. Usted merece vivir mejor. Y usted puede obtener mayor felicidad cuando aplique estas siete reglas básicas. Contáctenos ahora mismo o visítenos en elmundodemañana.org y requiera El plan de Dios para un matrimonio feliz. También estamos en Twitter y en Facebook. La próxima regla es una que permite que el matrimonio funcione bien. ¿A qué me refiero? La regla número tres es La comunicación sincera. Poder hablar íntimamente uno con el otro es vital para un matrimonio saludable. Cuando una pareja recién se conoce, tienen mucho para hablar. Pero después de un tiempo, quizás comiencen a alejarse y encontrar intereses individuales. Muy pronto son como naves a la deriva. Viven en la misma casa, pero pasan a ser como extraños. Los malos entendidos llevan a la discusión. La discusión lleva al enojo y finalmente a la separación. Así que, ¿cuál es la solución? Notemos la instrucción de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay algo que lo está incomodando, asegúrese de sacárselo del pecho lo antes que sea posible. Créame, esto funciona. Cuando nos comunicamos, levantamos la voz con un tono acusador y palabras como ¿Tú nunca haces esto o aquello? ¿En serio? ¿Nunca? Bueno, quizás a veces, pero nunca. La clave para la comunicación sincera es estar listos para ver personalmente en qué somos culpables. Los problemas matrimoniales no son simplemente siempre la culpa de una persona. Es posible que uno de los dos tenga más culpa que el otro. Pero tenemos que poder ver en qué contribuimos al problema. Escuchemos un consejo de este folleto en la página 15. Dice La iniciativa de elogiar y de alentar a su pareja es vital. Asegúrese de que su elogio sea sincero y generalmente específico. Intente mantener su comunicación positiva. Estar constantemente criticando o fastidiando al otro no es el tipo de comunicación al que nos estamos refiriendo. Un buen barómetro para el hombre es el siguiente. Si su esposa lo está criticando o fastidiando, es una indicación de que no la está escuchando. Cuando la tome en serio o valore su opinión, la queja es posible que desaparezca. Ha notado que cuando uno se sienta a discutir un problema, es más factible encontrarle una solución al malentendido ocurrido. Busque un momento especial para hablar, pero lo que es más importante es escuchar. Antes de precipitar conclusiones, pregúntale a su pareja cuál es el problema y realmente escuche. No solo oiga, sino preste atención. Póngase en el lugar del otro y véalo desde ese punto de vista. Quizás se sorprenda al descubrir que estaba equivocado o que pudo haber sido una mala interpretación. Juntos pueden resolver el problema. Una vez más, requiera una copia de El plan de Dios para un matrimonio feliz. Este folleto le dará siete reglas simples, pero profundas, para un matrimonio feliz. Si sinceramente quiere mejorar su matrimonio, va a estar agradecido de haber obtenido una copia. Contáctenos ahora o requiera una copia del folleto en ElMundoDeMañana.org La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en ElMundoDeMañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista ElMundoDeMañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. ElMundoDeMañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. ElMundoDeMañana Llame hoy. La regla número cuatro es el matrimonio significa otorgar. ¿A usted le gusta que alguien lo abrace y le diga que es especial? A todos nos gusta. Hay algo aquí en nuestro corazón que pide, espera y quiere que sea amado por otra persona. Dios nos dio el regalo del matrimonio por esa razón. Un libro que es leído muy poco en la iglesia es la historia de amor en la Biblia llamada El Cantar de los Cantares. Esto es lo que el esposo le dice a su mujer en el capítulo 4, versículo 9. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con un solo eslabón de tu collar. Este es el primer destello de romance que debe madurar hacia una actitud de otorgar el uno al otro. Tenemos el poder de alegrar a nuestra pareja o de entristecerla. No podemos extraer amor de nuestro compañero, pero podemos dar amor. El amor es un afecto extrovertiente por la otra persona. Usted quiere que sea feliz y el otro quiere que usted sea feliz. No podemos demandar amor el uno del otro, pero podemos otorgarlo. La actitud de dar es el secreto para un matrimonio feliz. El matrimonio es como una cuenta de banco. El saldo debe ser positivo y cuando hacemos depósitos, afecto, paciencia y amor, el balance se incrementa cada vez más. Cuando ambos lo hacen, el saldo se suma y se multiplica. Cuando hay sufrimiento, enfermedad o preocupaciones de finanzas en el matrimonio, todavía hay suficiente saldo positivo. Si el balance está bajo, el matrimonio flaquea y puede llegar a la quiebra. Cambiar nuestra forma de pensar, de obtener a otorgar es cuestión de madurez y eso es lo que Pablo le dijo a sus ministros en los Hechos 20 versículo 35. Y recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. No se pregunte qué es lo que mi pareja me puede dar a mí, sino qué puedo darle yo a mi pareja. No escuchará este consejo de la mayoría de las revistas. Ellos no se incitan a obtener lo que podemos, pero esa no es la manera que piensa Dios. Comience hoy a otorgar. Se sorprenderá de lo que recibirá. Quisiera poner en evidencia una de las fuerzas más destructivas en un matrimonio. ¿Sabe lo que es? Es hablar con los demás acerca de sus problemas matrimoniales. Antes de que lo piense su círculo de amigos le dirán, si yo estuviese en tu lugar, ya me hubiese ido. Lo mejor que hice en mi vida fue dejar a mi esposo. O pueden ser sus amigos en el bar que le digan, es hora que te divorcies. Permítame decirle, cualquiera puede hablar. Ellos no tendrán que vivir con las consecuencias de hijos destruidos, la venta apresurada de bienes y la pensión conyugal. Así que piénselo profundamente antes de ir por la senda del divorcio. Si quiere hablar con alguien, que sea alguien que desea salvar su matrimonio, contáctenos ahora y requiera una copia gratis de El plan de Dios para un matrimonio feliz. La regla número 5 es aprender a perdonar. ¿Alguna vez hirió a su pareja? ¿O la ofendió o la ignoró? Es más posible que nos acordemos de las veces que la otra persona nos lo hizo a nosotros. ¿Guarda rencores o recuerda injusticias? ¿Guarda un boletín de calificaciones donde todos los errores de su pareja son marcados? Si es así, déjeme decirle quién va a sufrir más. Usted. Usted va a ser el más herido. Es un hecho extraño de la vida que aquellos que guardan resentimiento son los más heridos. La solución a esta amarga y profunda herida es perdonar. Pero ¿cómo voy a perdonar? Dirá usted, conociéndose a sí mismo y a sus propias faltas. Así es como todos ofendemos y herimos porque somos humanos. El apóstol Santiago nos dice, Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. He aquí, y el juez está a la puerta. Otra versión lo dice de la siguiente manera. No tengan rencor uno contra otro. ¿Está guardando rencor? Por favor, libérese. Perdone a su pareja y usted será perdonado. Admita que usted también ha herido y ofendido a su esposo o esposa. Y recuerde lo que dijo Jesús. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Santiago también nos da un sabio consejo en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Voy a leer estas palabras pausadamente. Así podrá pensar en las palabras y considerar si aplican en usted. Escuchemos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. ¿Recuerda cuando le dije que muchas otras personas dependen del éxito de nuestro matrimonio? No se lo debemos a ellos y como ya hemos visto, también a nosotros que debemos cambiar como también nuestra pareja. Los malos hábitos y males patrones de comportamiento deben cambiar. Recuerde, no se pase de la raya. Puede obtener su propia copia de este vital folleto y es gratuito. En el mundo de mañana no cobramos ni un centavo por la literatura. Contáctenos ahora y requiera el folleto de hoy, el plan de Dios para un matrimonio feliz. O visítenos en elmundodemañana.org para requerirlo. También puede encontrarnos en Facebook, YouTube y Twitter. Obtenga su copia hoy. ¿Por qué? Nosotros creemos que la verdad de Dios no tiene precio. En vez de ponerle precio a nuestra literatura, permitimos que Dios se encargue de eso. Y siempre lo ha hecho. Contáctenos ahora y le enviaremos una copia sin cargo de El plan de Dios para un matrimonio feliz. O puede visitarnos en el sitio web elmundodemañana.org y encontrará las siete reglas para un matrimonio feliz enunciadas para su beneficio. Así es. Su pareja puede leerlo también. Pero realmente fue escrito para que usted haga su parte. Con la bendición de Dios y su ayuda, usted puede restaurar su matrimonio. Contáctenos ahora. La regla número seis es edificar el reino de su familia. Una de las cosas por las que Europa es conocida son los castillos. Si usted nunca viajó a través del Reino Unido, Alemania o España, no se daría una idea de cuántos castillos todavía existen. Estos castillos fueron hechos para proteger a los propietarios de los enemigos. ¿Alguna vez escuchó la antigua expresión el hogar de un hombre es su castillo? No es un mal concepto en estos tiempos de ataques morales, de gente malvada que quiere destruir a sus hijos. Criar hijos es una gran responsabilidad. Proveer alimento y albergue son necesidades básicas, pero la salud mental y espiritual son igualmente importantes. No deje que sus hijos se críen sin entrenamiento moral. Si no les enseña lo que es el bien y lo que es el mal, otros van a intentar enseñarles que lo que está mal está bien. Hay una última regla vital para el matrimonio feliz que les daré al final del programa. Una vez más, requiera una copia de El plan de Dios para un matrimonio feliz. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana Llame hoy. Bienvenidos. La regla número 7 es El romance es vital. ¿Creyó usted alguna vez que Hollywood debía seguir con el final melodramático de Vivieron felices y comieron perdices? A mí siempre me sonaba fantástico cuando yo era chico, pero llegué a darme cuenta de que Hollywood no alcanzó a aprobar el examen. Si no fuese tan triste, sería cómico. ¿Cuántos matrimonios de Hollywood terminan en catástrofe? Pareciera que muchos viven en un mundo tan irreal como las películas que dramatizan, pero su matrimonio es algo real. No caiga en la falsedad de que sólo puede encontrar la felicidad después de cinco o seis matrimonios. Puede ser que haya pasado por más de un matrimonio y no es el único, pero recuerde, una de las claves para mantener su matrimonio funcionando bien, aunque no sea su primer matrimonio, es mantener el romance. Así que, veamos qué es realmente el romance. Esto se encuentra en la regla número cuatro. El matrimonio es otorgar. Ser romántico significa otorgar. Para el esposo es entender que la mente de su esposa es distinta a la suya. Su necesidad emocional no es la misma tampoco. El romance incluye satisfacer a la necesidad de su pareja. Una inesperada docena de rosas, un besito en la mejilla, un largo abrazo en silencio o una cena de aniversario. Todo esto califica como romance. La intimidad y gentileza de parte del esposo derrite el corazón de una dama. Nosotros los hombres simplemente debemos saber que una esposa feliz y satisfecha no será una esposa fastidiosa. Es una de las razones por las que los matrimonios se derrumban. Así que démosle romance y afecto a la dama que nos costó tanto ganar. Abrásela fuerte y se sorprenderá cuánto ella le dará en retorno. Varones, depende de nosotros. Hemos cubierto siete reglas para un matrimonio feliz. La primera es construir un matrimonio centrado en Dios. Número dos, compromiso y confianza. Número tres, comunicación sincera. Número cuatro, el matrimonio significa otorgar. Número cinco, aprender a perdonar. La número seis, edificar el reino de su familia. Número siete, el romance es vital. Después de 50 años de experiencias en vidas y matrimonios de seres humanos, muchos se dan cuenta que aquellos que siguieron como modelo estaban equivocados y quisieran tener matrimonios como el de sus abuelos. Quisiera regresar a los antiguos valores que funcionaban. Contáctenos ahora o visite elmundodemañana.org para obtener una copia gratis de El Plan de Dios para un Matrimonio Feliz. Y asegúrese de encontrar a Roderick Meredith, Richard Ames y también a Wallace Smith y a mí en el mismo lugar la próxima semana aquí en El Mundo de Mañana. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente. El Mundo de Mañana